Muy buenos días, buenos días a todos, distinguidos miembros de la prensa nacional, compañeras, compañeros miembros de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias por atender a nuestro llamado de comparecer ante esta primera edición de La Voz del Pueblo. Bueno, en el día de hoy, para empezar, como justamente se trata de La Voz del Pueblo, quiero contar con la presencia de algunos ciudadanos que provienen del sector popular en la República Dominicana que van a darnos un testimonio de exactamente cómo ellos perciben, desde su perspectiva, la realidad nacional en la República Dominicana. Así que, en primer término, vamos a escucharlos a ellos y para empezar tenemos a la señora Feliciana de Paz, que está por aquí, ¿dónde está Feliciana? Adelante, Feliciana. Feliciana nos va a dar su testimonio como ama de casa que vive en Maquiteria. ¿Cómo está la palabra de este lado? Buenos días, mi nombre es Feliciana de Paz, vengo del sector de Maquiteria y soy ama de casa. Vengo a hablarles con respecto a cómo está, se han incrementado en los últimos tiempos el costo de la canasta familiar, muy diferente a lo de antes, pues con lo que antes se hacía, un desayuno, una comida y una cena, ahora, si acaso da para una sola. Y me voy más lejos, con la tarjeta Solidaridad, que ahora es Súperate. Antes yo iba al supermercado y tenía que pagar un taxi para traer la funda, ahora no, ahora traigo una fundita en la mano. O sea que no da para nada, la luz también se ha elevado mucho, todo, todo se ha incrementado. Entonces, está bien difícil la situación. Por ejemplo, en mi casa, somos una familia de cinco miembros, solamente hay un solo sueldo y nos ha afectado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Pero, como le digo, también en lo colmado, por ejemplo, el precio, los precios varían demasiado. Hay que, no hay control de precio. Cada colmado vende a un precio. Uno va al colmado de la esquina, cinco pesos menos, va al otro. Entonces, se tiene diez pesos de más. Entonces, se ha incrementado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Gracias y feliz resto del día. Bien, ese es el testimonio, ¿verdad?, de Feliciano de Paz, un ama de casa de maquiteria, que nos comparte exactamente cómo ella siente en el día a día el impacto del alto costo a la vida. Aquí también vamos a tener ahora a Dani Antonio Díaz. Y Dani es un barbero de los mameyes, que también tiene algo que contarnos. Así que, por favor, hacia adelante, Dani Antonio Díaz. Buenos días. Mi nombre es Dani Antonio Díaz, como dijo el doctor Leonel Fernández. Y vengo a resaltar cómo nos maltrata la economía hoy en día. Yo soy peluquero y, como saben los peluqueros, vivimos del día a día, que hay que dejar un diario en casa. Soy padre de dos hijos y, ¿qué le digo? Nos maltrata tanto que en antes, hace tres o cuatro años atrás, el diario mío eran 200 pesos, 250 pesos. Hoy en día es un diario de 400 a 500 pesos, porque todo ha subido. En cuanto a la peluquería, ha subido tanto los productos. Un producto que costaba 100 pesos, hoy en día cuesta 3.25, el que cuesta 3.25, cuesta 6.25. O sea, todo ha subido el doble. Y resaltar que la clientera ha bajado mucho, porque, como ustedes saben, le afecta al cliente también la economía. Le afecta al cliente la economía. No encuentran trabajo, no encuentran el sustento, y mucho menos para ir a recortarse. El que se recortaba una vez al mes, va una vez en dos meses. El que iba 15 días, va una vez al mes. O sea, que no estamos trabajando, sino que estamos pasando trabajo. Y resaltar que los peluqueros estamos atrás y necesitamos volver para adelante. Gracias. Bien, gracias Dani, Dani Antonio Díaz, baluero de Los Mameyes. Saludos. Buen día, yo le bendiga a todos. Mi nombre es César Napoleón Torres, él es Leo Núñez, yo soy altita plástico, él es vendedor de cuadros. Y, debido a la situación, la realidad en la que se encuentra la economía, o sea, la realidad que está viviendo la masa pobre de la República Dominicana en lo concerniente a lo financiero. Entonces, nosotros decidimos, como nosotros hacemos cuadro, hacer este retrato de la verdadera cara del cambio. O sea, la realidad de cómo está la cosa, la situación en nuestro país, en la clase baja. Mire, anteriormente, compraban un sobrecito de aceite, un sobrecito de aceite que costaba 10 pesos, ahora cuesta 25. Un litro de leche que costaba 58 y 60 pesos, ahora cuesta 90 y 100 pesos. Una libra de arroz, una libra de arroz que costaba 20 pesos, ahora cuesta 40 y 45. Una libra de azúcar, del azúcar crema que costaba anteriormente 20 pesos, ahora cuesta 40. Una libra de azúcar blanca, que anteriormente costaba 30 pesos, ahora cuesta 55 y 60 pesos. Mire, doy a lo que le voy a decir, mi gente. La harina de maíz mazorca nunca había subido en este país. Oiga, usted iba al colmado a comprar una libra de harina de maíz mazorca, y usted siempre iba a encontrar el mismo precio. Ahora usted va a comprar una libra de harina de maíz mazorca, costaba 15 pesos, ahora cuesta 30 y 35 pesos. Los colmados se han vuelto un campo minado. Oiga, usted tiene que ir con mucho cuidado cuando usted vaya al colmado a comprar algo. Porque usted encuentra un precio hoy, pero mañana cuando usted vaya debe encontrar otro precio. Y si usted le dice algo al pulpero, usted le reclama porque usted le dice, oh, pero bueno, acá a eso costaba. Él le dice, no, pero si tú lo compras si tú quieres. Porque cuando nosotros tenemos que ir al supermercado, cuando nosotros tenemos que ir al almacén, los pulperos, a comprar, entonces ellos también tienen que enfrentar la situación de la caretía de los precios. Si el cambio sigue, la macamos. Ya lo sabe. Bueno, escucharon ustedes la voz del pueblo, cómo lo siente el pueblo y cómo lo explica, cómo lo dice, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de sustentar eso que ellos han dicho conforme a su estilo y de acuerdo con sus palabras y cómo lo perciben. Nosotros entendemos que en realidad la inflación, el alto costo de la vida, ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido en la República Dominicana desde el 2021 a la fecha y que el gobierno ha sido incapaz de poder aplicar políticas públicas orientadas a defender a los consumidores, es decir, al pueblo, al pueblo dominicano con respecto a este tema de la inflación o el alto costo de la vida. Conforme al Banco Central, la inflación meta que se establece desde el año 2012, el Banco Central lo empieza a establecer a partir del año 2012, la meta de inflación ellos la llaman como 4 más o menos 1, lo cual quiere decir que la inflación no debe pasar más del 5% ni debe ser menos del 3. Y por tanto, lo ideal es mantenerla en 4. 4 más o menos 1 es la meta de inflación que plantea el Banco Central. En el año 2018, pre-pandemia, la inflación era 1.2%. Bueno, y en términos generales, desde el 2012, cuando el Banco Central crea el concepto de meta más o menos 4, más o menos 1, desde el 2012, nunca la inflación había sido por encima del 4%, nunca. Pero en el 2018, insisto, era 1.2%. En el 2021, ya con el nuevo gobierno, la inflación llegó a 8.50%. Multiplicó siete veces su valor con respecto al año 2018. 8.50%, o sea, se excedió de la meta de inflación que plantea el Banco Central. 2022, el índice de precios al consumidor, 7.83%. 2023, el año pasado, 3.57%. Aquí el Banco Central dice que al descender a 3.57%, pues se ha cumplido con la meta de inflación. Pero en realidad, este es el primer gobierno que ha incumplido con la meta de inflación del Banco Central. A partir del 2021 y 2022. Explico. Cuando se habla de que la inflación ha descendido a 3.57%, no es que los precios han bajado. Significa, simple y llanamente, que el aumento de precios continúa, pero a una velocidad menor a lo que se tenía antes. De manera que aquí los precios no han bajado. La inflación no ha bajado. Lo que ha bajado es la presión inflacionaria, que es un concepto diferente. En los últimos, en los 31 meses consecutivos, desde que este gobierno se instaló, 31 meses consecutivos, la inflación superó el 5% límite de inflación del Banco Central. 31 meses consecutivos. Incrementó 10 veces su valor en un periodo de 12 meses. De mayo 2020, era equivalente al 1%. La inflación era un 1% en mayo del 2020. Y en mayo del 2021 era 10.5%. Por tanto, incrementó 10 veces su valor en tan solo 12 meses. De octubre del año 2020, ya corresponde al actual gobierno, a diciembre del 2023, 288 artículos, es decir, el 79.1% de la canasta básica, tuvo incremento interanual de dos dígitos. 105 artículos, o sea, el 36.4% de la canasta básica, tuvo entonces una inflación entre 21 y 30%. No ya 5, no ya 6, entre 21 y 30%. 105 artículos. 96 artículos, o sea, el 33.3% de la canasta básica, registraron incluso una inflación mayor del 31%. La inflación, aunque el Banco Central afirma que la presión inflacionaria ha disminuido a 3.57%, lo cual lo coloca dentro de la meta de inflación de 4 más o menos 1, la inflación promedio anualizada ha sido de 6.63%. O sea, que lo que va de este periodo de gobierno no se ha cumplido con la meta de inflación cuando hacemos el promedio anualizado del 2020 al 2023. Ahora, al momento actual, al momento actual, aún planteándose que la inflación está en 3.57%, resulta que lo más importante, que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas, en estos momentos la inflación es 5.97%. Inflación en restaurantes y hoteles, 6.91%. Inflación en bienes y servicios diversos, entra una cantidad de servicios, educación, salud, etc., 6.84%. De manera que en alimentos, bebidas no alcohólicas y servicios como educación y salud, la presión inflacionaria está hoy por encima de la meta de inflación del Banco Central. La inflación en educación, sea los gastos que tienen que pagar por colegios privados, compra de textos, etc., 6.21% al momento actual. La inflación acumulada es lo que siente el pueblo porque, insisto, cuando se habla de que disminuye la presión inflacionaria, no bajan los precios. Los precios que han subido del 2020 a la actualidad, ninguno ha bajado. Por tanto, lo que tenemos es una inflación acumulada del 36%. En general, los precios hoy día valen 36% más que lo que valían en el año 2020. Por tanto, la situación del pueblo dominicano, la situación de Felicia, la situación de Anthony, los demás, no puede estar hoy mejor que cuatro años atrás. Tiene que estar peor. Y ellos son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana que denunció la Iglesia Católica en los siete sermones. ¿Cuánto es el costo hoy día de la canasta básica familiar? De acuerdo con datos del propio Banco Central, el costo mensual de la canasta básica familiar es equivalente a 44.752 pesos con 87 centavos. Bien, ha habido, Presidente de la República, en varias ocasiones se refiere a que durante su gestión de gobierno ha habido dos aumentos de salario mínimo, llevándolo al 40%. Bien, lo cierto es que ese aumento del 40% en el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica familiar. Por tanto, los trabajadores del campo solo pueden cubrir el 34.2% del costo de esa canasta básica. Los trabajadores del campo. Los trabajadores de pequeñas empresas solo pueden cubrir el 35.4%. 35.4%. 35.4% trabajadores urbanos, trabajadores de la ciudad en pequeñas empresas. Los empleados del sector público pueden cubrir el 37.2% de esa canasta. En fin, como pueden observar, ni los del campo, ni los de la ciudad, ni los trabajadores del sector público salario mínimo pueden, disponen de recursos suficientes para poder acceder a una canasta básica familiar en la República Dominicana. Por eso nosotros decimos, hemos dicho en distintas ocasiones, que hay un malestar social en la sociedad dominicana. Y ese malestar social obviamente se debe a una disminución del poder adquisitivo del pueblo dominicano debido a los altos precios que tienen los artículos de esa canasta básica. El gobierno, el actual gobierno del PRM de Luis Abinader, ha introducido en distintos momentos planes para frenar el alza de los precios sobre todo de alimentos. El primer programa se llamó Siembra RD. Sin embargo, ese programa fracasó, naufragó rápidamente porque el propio gobierno promovió la aprobación en el Congreso Nacional de una ley que autorizaba la importación de 67 artículos de esa canasta básica provenientes de países que no tienen un acuerdo de libre comercio con la República Dominicana y era importación de bienes finales, importación de pollos, importación de carne, importación de leche, etc. y esos artículos estaban exentos del pago de arancel de manera que una política de Siembra RD se vio contrariada con una política todo lo contrario de importación de bienes finales exentos del pago de arancel que no bajaron los precios, se importó pollo de Brasil, se importó carne de Argentina, se importó leche y los precios no bajaron como consecuencia de esas importaciones pero sí afectaron a los productores nacionales. Los productores de pollos, los productores de huevos se vieron afectados con una competencia desleal de importación de esos productos sin tener que pagar los impuestos en aduanas. Fracasó el programa Siembra RD. Después vino Combo de Inespre. ¿Alguien se recuerda en estos momentos del Combo de Inespre? Nadie se recuerda del Combo de Inespre. Nos recordamos del Combo Show de Johnny Ventura de muchos años pero no del Combo de Inespre. Ese no lo recordamos. Y luego más recientemente del Campo Alcolmado. El presidente habló de un programa que se llamaría del Campo Alcolmado porque entendía que la inflación se debe fundamentalmente a la especulación de los intermediarios y que son los intermediarios los responsables los culpables del alza de los precios de los artículos de la canasta básica. Y bueno cuando intenta establecer ese programa del Campo Alcolmado consistía en una estrategia de comercialización para disminuir los precios de 16 productos agropecuarios de consumo masivo. Entre esos afiliaron 90.000 colmados que existen en barrios y campos del país y que abastecen al 60% de las familias dominicanas. Era un gran plan 90.000 colmados a nivel nacional 60.000 familias compran esos colmados. Bueno ¿y qué pasó? Que tan pronto lo instaló porque no conversaron con nadie los comerciantes de Mercas Santo Domingo se sublevaron. Dijeron pero ven acá nosotros somos aquí los que servimos con los productores para que estos productos lleguen a los detallistas. Si ustedes instalan detallistas en el entorno de Mercas Santo Domingo para competir con los que hemos estado aquí durante años están creando una competencia desleal. Así no se puede. Pero otros se sintieron excluidos porque el programa solamente llegó a los Alcarrizos a Pantoja y a Pedro Brán realmente nunca logró establecerse a nivel nacional. Por tanto el programa del campo a los colmados ya tampoco nadie lo recuerda. Nadie recuerda del campo a los colmados porque nunca realmente existió. De manera que los tres programas que el gobierno quiso poner en ejecución para enfrentar el problema de la inflación ninguno ha dado resultado. Fruto de la improvisación lo que significa que no consultaron a los dueños de colmados no consultaron a Mercas Santo Domingo y como todo en este gobierno la improvisación siempre conduce al fracaso. Lo que en realidad ha permitido disminuir la presión inflacionaria es la política monetaria restrictiva del Banco Central y el Banco Central por consiguiente lo que ha hecho es aumentar las tasas de interés a sacar circulante del mercado y con eso ha frenado el crecimiento de la economía y por esa razón el año pasado la economía dominicana solamente creció 2.4% del PIB. De manera que tuvimos las dos desgracias precios altos y bajo crecimiento y eso se lo debemos a este gobierno a este gobierno que supuestamente trabaja para los pobres pero lo que ha hecho es ha empobrecido más a la República Dominicana porque si la economía no crece y nosotros tenemos una tradición en República Dominicana de un crecimiento promedio anual de un 5% en 50 años en 50 años la República Dominicana ha sido uno de los países con mayor nivel de crecimiento en toda América Latina porque ha logrado mantener 5.0% promedio anual y eso se aceleró en los últimos 26 o 27 años en que pasamos incluso a tener 6% promedio de crecimiento anual ahora hemos caído a 2.4% y si en los meses de enero y febrero se dice que hemos crecido 5 y 5.1% hay que recordar que fue que en enero y febrero del año pasado crecimos 0 o 1% y por tanto cuando tiene bajo crecimiento interanual se produce lo que se llama el rebote estadístico de manera que cuando este gobierno tiene un crecimiento por encima de 5 siempre ha sido por rebote estadístico por ejemplo en el año 2021 el gobierno dice que crecimos 12.3% ajá pero cuánto crecimos en el 2020 menos 7% cuando crece menos 7 creciste 12 pero ese 12.3% no es un crecimiento orgánico esa es relación con una severa contracción que ocurrió el año anterior si lo compara con el 2019 que es el año de la prepandemia el propio Banco Central tuvo que reconocer y publicar en su plataforma que el crecimiento orgánico del 2021 fue tan solo 4.7% el propio Banco Central lo tuvo que reconocer pero el gobierno sigue utilizando la cifra manipulada del 12.3% para entonces decir que en sus tres años y medio de gobierno la economía ha crecido 6.3% falso ha crecido 3.6% nada más 3.6% eso se llama manipular al pueblo dominicano pero el pueblo es más sabio aquí viene la gente y dice todo está caro y no tenemos dinero para acceder a esos bienes y servicios esa es la realidad que existe hoy día en la República Dominicana bueno entonces con esa situación como ustedes pueden observar el problema sigue siendo inflación y en estos momentos falta de circulante para que el pueblo pueda acceder a satisfacer sus necesidades básicas y eso es lo que plantea la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo entiende que la mejor manera de poder realmente superar la situación de inflación consiste en incrementar la producción incrementar la producción sobre todo de alimentos en la República Dominicana en lugar de importar bienes terminados exentos del pago de arancel lo que hay que importar insumos para la producción nacional facilitar créditos subsidios por parte del gobierno durante un año aproximadamente el tiempo que permite la recuperación aumenta la producción por tanto aumenta la oferta y si aumenta la oferta disminuyan los precios en eso cree la fuerza del pueblo y por eso ha fracasado el gobierno porque no cree en principios básicos de la economía porque tal vez sus políticas responden a satisfacer intereses de grupos vinculados al gobierno pero no en función del interés de la mayoría del pueblo dominicano ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.